Grama TV Jornada redonda para la fundación esportiva Grama que ganó su partido y se distancia de sus perseguidores Los colomenses cerraron la primera vuelta del campeonato con victoria por 4-0 ante un combativo Club de Fútbol Lloreda Aunque no lo apreciamos en el vídeo, la primera oportunidad clara de gol la tuvieron los visitantes Y Pau evitó que el balón se colara por su escuadra La grama dominó los primeros 20 minutos del choque y tuvo un contratiempo La Min se tenía que marchar del campo lesionado Una vez más estuvieron en la grada animando a los suyos nuestros amigos los Ibers Si primero la tuvieron Roberto y Peque con tiros lejanos, Mora de cabeza también probó sin fortuna Y tras esto el Lloreda dio un paso adelante, ya no solo estaban bien plantados en el terreno de juego También se acercaron con peligro al área local Rozaron el primer gol del partido Cambio de guión en la segunda mitad Los azules buscaron el gol desde el inicio Cambiaron el chip, dominaron Y el 0-0 se rompería Gracias a un lanzamiento de falta de Roberto Morales Y el rechace del portero lo convertía en gol Víctor Rodríguez Los visitantes rozaron el empate Y tras perdonar, llegaría el 2-0 Mora culminaba un gran pase de Iván Y una jugada maravillosa del equipo El segundo gol hizo mucho daño a los de Badalona Que tuvieron su mejor oportunidad en una falta que fue detenida magistralmente por Pau La fundación dominaba, jugaba bien y quería más Fruto de una jugada ensayada llegaría el tercero Iván de cabeza prolongaba un centro de Peque Y Víctor con el pie ampliaba el resultado Finalmente, Moran el 85 cerraría la goleada Tras un gran pase de Juan Carlos Victoria 4-0 y más líderes Como dice, la primera parte Bueno, sabemos que era un equipo que iba a ser competitivo aquí Y que venía motivado Quizás no hemos podido conectar desde atrás como solemos hacer Y eso ha hecho que ellos también recuperaran balones Estamos un poco espesos, han tenido bastantes ocasiones Pero bueno, creo que la segunda parte Nos hemos puesto adelante pronto Nos ha ayudado eso a venirnos arriba Hemos empezado a jugar el fútbol que solemos hacer Y a partir de ahí ellos han venido abajo también Y hemos pasado por encima de ellos Bueno, sí que es cierto que con 2-0 Quizás nos hemos relajado un pelín Pero creo que han sido pocos minutos Y tampoco eran más con llegadas que nuevas ocasiones Creo que sí que es cierto que colocaban algún balón Pero no tenemos ninguna ocasión clara en la segunda parte Sí, la verdad es que hemos hecho de las primeras partes con el que portamos de campeonato aquí a casa Pero además es cierto que davant hi havia un equipo que mientras el físico els ha aguantat doncs tres jugadores de cualitat per la categoria que estem Pero bueno, no es una excusa, la veritat és que no hem estat bé El partit ens ha passat una mica per sobre No hem agafat el ritme de partit I bé, i hem patit massa Simplement Si per mèrits hauria d'haver arribat a la mitja part Amb algun gol al Lloreda I no per nosaltres Bueno, sort També hem de dir que La segona part Crec que hem fet algun canvi A la mitja part Hem parlat quatre cosetes I hem estat encertats a la finalització I al final ha sigut un partit, com tu ben dius Que ha acabat pràcticament